¿Quién te ha apartado así de mí? ¿Quién me ha quitado la razón de vivir? ¿Y te vas y me dejas sin ti? Yo no sé qué será de mí Y aunque pienses que ha llegado el fin No vas a ser feliz Voy a ser que dormida me ames Voy a ser que en la cama me extrañes Voy a ser que en las noches me ames para hacer el amor Y vas a sufrir, vas a llorar Cuando pienses en mí Me vas a extrañar Me vas a sufrir, vas a llorar Cuando pienses en mí, me vas a extrañar Y me vas y me dejas sin ti Yo no sé qué será de mí Y aunque pienses que ha llegado el fin No vas a ser feliz Voy a ser que dormida me ames Voy a ser que en la cama me extrañes Voy a ser que en las noches me ames Para ser feliz Para ser el amor Y vas a sufrir, vas a llorar Cuando pienses en mí, me vas a extrañar Y vas a sufrir, vas a llorar Cuando pienses en mí, me vas a extrañar Me vas a extrañar Cuando pienso en ti Mi tristeza crece Tu recuerdo hiere en mi corazón Y quisiera verte Cuando pienso en ti Cuando pienso en ti ¿Cuándo te veré otra vez? Mi vida, ¿cuándo? Las son noches imposibles Sin tu calor ¿Cuándo te veré otra vez? Mi vida, ¿cuándo? Son las noches imposibles Soñándote Ven, ven, ven Mi amor Ven a alegrar mi vida Ven, ven Mi amor Son las noches imposibles Solo ya no puedo más Es tu ausencia la razón Es porque te necesito Mi amor Es porque te necesito, mía, mi amor ¿Cuándo te veré otra vez? ¿Cuándo te veré otra vez? Mi vida, ¿cuándo? Son las noches imposibles Soñándote Soñándote Ven, ven Ven, ven Mi amor Ven a alegrar mi vida Ven, ven Ven, ven Mi amor Son las noches imposibles Solo ya no puedo más Es tu ausencia la razón Ven porque te necesito, mía, mi amor Ven a alegrar mi vida Ven porque te necesito, mía, mi amor Amor Esta es la última canción que escribo para ti Me cansé de vivir sin sentido, de pensar solo en ti Si mañana me encuentras tal vez yendo con otra Y tú me ves, hazte la cuenta Que para ti no soy aquel Y ahora sé que me hiciste llorar Tendrás que recordar Que fui tuyo en el alma y perdiste tu oportunidad Las canciones más lindas de amor que escribí para ti Pensando en ti Confieso Que cuáles de aquellas ya no escucharás Ya mañana sé que esta canción tendrás que escuchar Que en la radio sonar Pensarás que tu orgullo maldito me hizo llorar De tanto esperar Pero no llores Y sientes por dentro Que duele el amor Que duele el amor Entonces vas a ver Lo que vale un gran amor Entonces llorarás Y de mí Me acordarás Me acordarás Me acordarás Esta es la última canción La última canción que escribo para ti TC Me acordarás Me acordarás Y cukN sentido de pensar solo en ti, si mañana me encuentras tal vez yendo con otra y tu me ves, hazte la cuenta que para ti no soy aquel. Hazte la cuenta que para ti no soy aquel. Una lágrima no basta para que yo te perdone. Por favor no me mires con amor, si acabaste conmigo ya, ¿qué más quieres de mí? Si ya todo, todo te lo di. Ten compasión ya no me busques, tú no me amas y yo cuando te miro, de todo me olvido. Y quiero abrazarte, quisiera abrazarte y quedarme para siempre juntito a ti. Música 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 Estaba yo muy triste cuando ella apareció. Música 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 Mis amigos dicen que soy un soñador, que solo al mirarme ella me conquistó. Música Música Solo se cosecha lo que se plantó, por eso me dicen que soy un soñador. Música Le dije morena serás para mí, ella es la mujer más bonita del este. Música 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 Es amor Ay, es amor Ay, 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 es amor Es amor Estaba yo muy triste cuando ella apareció Tus ojos que se hacían me cautivar Mis amigos dicen que soy un soñador Que solo al mirarme ella me conquistó Solamente a ella le daré todo mi amor Solamente a ella le daré todo mi amor Solo se cosechan lo que se plantó Por eso me dicen que soy un soñador Le dije morena serás para mí Que ella es la mujer más bonita del este De estatus yo no tengo, soy uno cualquiera A pesar de la envidia que existe afuera Por esa mujer voy hasta la guerra Ay, es amor Ay, 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 es amor Ay, 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 es amor Es amor Ay, 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 es amor Ay, 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 es amor Es amor Ay, 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 es amor ¿Por qué te conocí? Si tú eras de otro Ay, solo para sufrir Tus ojos los llevo en el alma Tu risa no puedo borrar Y mi piel se estremece cuando te recuerdo Porque te conocí Ay, solo para sufrir Y solo en mi cama en la madrugada Yo me siento triste y lloro por ti Pienso que él te abraza y te dice te amo Y apaga sus ansias, él es muy feliz Pero tú, tú me llamas a mí Y es que tú, tú eres igual que yo Y es que tú, tienes miedo a decir Que por él, ya no sientes nada Y es que tú, tienes miedo a hablar Y decirle que soy yo ¿Quién te hace soñar? Y solo en mi cama en la madrugada Yo me siento triste y lloro por ti Pienso que él te abraza y te dice te amo Y apaga sus ansias, él es muy feliz Pero tú, tú, tú me amas a mí Y es que tú, tú eres igual que yo Y es que tú, tienes miedo a decir Que por él, ya no sientes nada Y es que tú, tú, tienes miedo a hablar Y decirle que soy yo ¿Quién te hace soñar? ¿Quién te hace soñar? ¿Quién te hace soñar? ¿Quién te hace soñar? Por más que intentes huir Y cuando hables de mí Digas que todo acabó Jamás me echarás de ti Aunque te rega reconocer el amor Por más que quieras callar No podrás evitar Que tu corazón Hable por ti Te tendrás ahí ¿Dónde estés? Y con quien estés ¿Dónde estés? Entre lágrimas y risas Por olvidarme tendrás prisa Y no podrás Con quien estés Aunque le demuestres lo contrario Y le hables a diario Me recordarás ¿Dónde estés? Si alguien te pregunta por el pasado Negarás que tú me has dado A loco de ti Con quien estés Si nos vemos algún día Evitarás la mirada mía Y buscarás Y buscarás Y buscarás Y buscarás Jamás Me cansaré De amanecer De amanecer Pensando en ti Esperando oír Esas palabras Amor mío He decidido volver ¿Dónde estés? Entre lágrimas y risas Por olvidarme Por olvidarme tendrás prisa Y no podrás Con quien estés Aunque le demuestres lo contrario Y le hables a diario Me recordarás ¿Dónde estés? Si alguien te pregunta por el pasado Negarás que tú me has dado A loco de ti Con quien estés Si nos vemos algún día Evitarás la mirada mía Y buscarás Y buscarás Y buscarás De repente llegaste a mi vida Inocente Inocente Y me enamoré Tal vez Por tu forma de ser Por tus ojos de miel Por tus ojos de miel Por tu cara de ángel Todavía No sé qué pasó Solo sé Que te amo yo Cuando por mi culpa Tú estás sufriendo Tú estás sufriendo Quiero Regresar atrás Me arrepiento Y el dolor Y el dolor Que te causó Lo siento yo Eres un sueño Bello Bello Eres mi alegría La dueña de mi amor Que haría yo Que haría yo Si alguna vez Si alguna vez Te ganas de pensar En mi Mi soledad No quiero imaginar Sin tu amor Sin tu amor No sé qué haría yo Que haría yo Si alguna vez Dejeras de pensar Dejeras de pensar En mi Si Vivir así No 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 es vivir No Que haría yo Si alguna vez Te ganas de pensar En mi Mi soledad Dejeras de pensar No quiero imaginar Sin tu amor No sé qué haría yo Sin tu amor No sé qué haría yo Me dirán Basta ya Y se irán De mi lado Yo la vi Junto a él Comprendí Que había perdido Sus ojos le gritaban Que lo amaba Como hace mucho que no hacé conmigo Me mira hoy con pena Porque sabe Que el amo locamente como ayer Recuerdo aquella luna en su cuarto Y el viento acariciándole la cara Cuando éramos felices de estar juntos Y ahora otros sueños nos separan Y ahora me Quizás sí, quizás no, si no lloras Tú Escribiré Quizás sí, quizás no, si me escribes Tú No me importa Creeré lo que digas Tú Olvidaré No te he visto con él Si lo juras Tú No ves que estoy llorando Como un niño Como un mendigo pido Tu cariño No tengo dignidad Ni tengo orgullo Porque te amo mucho Más que eso Como abismo Te estoy rotando Eres mi vida No me abandones No ves que estoy llorando Como un niño Como un mendigo pido Tu cariño No tengo dignidad Ni tengo orgullo Porque te amo Más que eso Lloraré Quizás sí, quizás no, si no lloras Tú Escribiré Quizás sí, quizás no, si me escribes Tú Quizás sí, quizás no, si me escribes No me importa No me importa Creeré lo que digas Tú Olvidaré No te he visto con él Si lo juras Tú Lloraré Quizás sí, quizás no, si no lloras Quizás sí, quizás no, si no lloras Gracias por ver el video. ¿Cómo te recuerdo, amor, si tú supieras cuánto te extraño? Tú no me quisiste más sabiendo que sin ti no sé vivir. Tú no me quisiste más, solo dijiste adiós. ¿Cómo te recuerdo, amor, si tú supieras cuánto te extraño? Te quiero solo a ti, mi amor, te necesito tanto que ya no puedo más. Te quiero solo a ti, mi amor, te necesito tanto que ya no puedo más. Por favor, regresa. Te quiero, te quiero. ¿Cómo ha cambiado mi vida desde que tú no estás? Ayer, una ilusión hermosa y un sueño que alcanzar. Ahora, una pena y un amargo llanto que no puedo callar. Te extraño, te extraño tanto abrazarte. Abrazarte fuerte como siempre lo hacía, como tú siempre me lo pedías. Quisiera sentir tu cara en mi pecho y acariciar tu pelo. Cierro mis ojos y me doy cuenta que te necesito. Oh, Dios, cuánto te necesito. Pero tú ya no estás conmigo. Y cierro mis ojos y me doy cuenta que ya nada es igual. Ahora, tal vez tú no me amas y yo te amo cada vez más. ¿Cómo te recuerdo, amor, si tú supieras cuánto te extraño? Te quiero solo a ti, mi amor, te necesito tanto Que ya no puedo más, ¿por qué no vienes? Te quiero solo a ti, mi amor, te necesito tanto Que ya no puedo más, amor, regresa Te quiero solo a ti, mi amor, antes de Jesucristo. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. ¿Cómo te recuerdo amor si tú supieras cuánto te extraño? ¿Cómo te recuerdo amor si tú supieras cuánto te extraño? ¿Cómo te recuerdo amor si tú supieras cuánto te extraño? ¿Cómo te recuerdo amor si tú supieras cuánto te extraño? ¿Cómo te recuerdo amor si tú supieras cuánto te extraño? ¿Cómo te recuerdo amor si tú supieras cuánto te extraño? ¿Cómo te recuerdo amor si tú supieras cuánto te extraño? ¿Cómo te recuerdo amor si tú supieras cuánto te extraño? ¿Cómo te recuerdo amor si tú supieras cuánto te extraño? ¿Cómo te recuerdo amor si tú supieras cuánto te extraño? Cariño mío Esta despedida me está matando Hoy Con lágrimas en mis ojos Te digo adiós No quiero irme No quiero irme Mi Dios lo sabe Que me duele tanto Sí Sí Fuimos muy felices Pero hoy se termina Nunca hubiera Nunca hubiera descubierto tu infame engaño Hoy mi pobre corazón está muriendo Me voy Me voy amándote No puedo odiarte A pesar de tanto daño Siempre Siempre te di toda mi vida Y me entregué por completo Tú eras La razón de mi existencia Hoy apagas mi luz Y me quitan tu amor Nunca esperé Nunca esperé este dolor que hoy le has hecho a mi corazón Pero porque te quiero Te deseo que seas feliz Y nunca te hierro Como me has hecho a mí Nunca hubiera descubierto tu infame engaño Hoy mi pobre corazón está muriendo Me voy amándote No puedo odiarte A pesar de tanto daño No puedo odiarte Porque siempre te querré Porque siempre te querré No puedo odiar No puedo odiar No puedo odiar précis PLAE No puedo odiar Hoy en su Pero ahora me arrepiento del amor que le entregué No puede ser que después de tanto tiempo Me pagara con un cuento el amor que le entregué Porque me enamoré de alguien que no me quería Que solamente pretendía un hombre para jugar Porque me ilusioné si todo era una mentira Si todo fue una fantasía que destrozó mi corazón No puede ser que después de tanto tiempo Me pagara con un cuento el amor que le entregué Porque me enamoré de alguien que no me quería Que solamente pretendía un hombre para jugar Porque me ilusioné si todo era una mentira Si todo fue una fantasía que destrozó mi corazón Con su cruel adiós ha matado la ilusión Este pobre corazón que hoy se muere de dolor Hay en el mundo Entre la gente y el bullicio de la gran ciudad Una pequeña de mirada triste Soñadora Como todas las pequeñas del mundo Que sueñan y se preguntan ¿Qué será el amor? Y esto es para ti Pequeña De mirada triste Sonrisa Que me alegra en la edad Pequeña Flor de primavera Pequeña 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 Eres tú mi amor Tus ojos Como luceros Que llevo En mi corazón Tu boca Con ese tormento Pequeña Eres tú mi amor Pequeña 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 Tu linda sonrisa Tiene la pureza Que refleja tu alma Corazón Mi dulce Pequeña Tengo para darte Mucho más amor Si un día Si un día Sientes la nostalgia Dentro, muy adentro De tu corazón Pequeña 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 Tu linda sonrisa Tiene la pureza Que refleja tu alma Tu linda sonrisa Te veo llorar Pequeña 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 Yo sé por querer ser mejor en las cosas del amor Darme cuenta me vi del error que cometí Se marchó en el tren de las diez para no volver jamás Me lloré al pensar que no volverá jamás Se marchó en el tren para no volver jamás Y mi amor se quedó como un tonto en soledad La bebí, yo lo sé Que hoy me quiere ver en el tema Para olvidar a esa mujer Que hoy la extraño más y más Se marchó en el tren de las diez para no volver jamás Y lloré al pensar que no volverá jamás Se marchó en el tren para no volver jamás Para no volver jamás Que solo estoy aquí Y me hace tanto daño Que es duro soportarlo Que difícil es vivir sin ti En la penumbra de mi habitación Donde tantas veces quisimos ser amor Donde tantas veces quisimos ser amor Estás sufriendo mi corazón Estás sufriendo por tu traición Porque tú, porque tú, solo tú Y me hace tanto daño Que difícil es vivir sin ti Reconozco que eres parte ya de mí Yo ya no sé ni qué pensar Ni si te debo perdonar Que difícil es vivir sin ti Que solo estoy aquí Y me hace tanto daño Y me hace tanto daño Y es duro soportarlo Que difícil es vivir sin ti En la penumbra de mi habitación Donde tantas veces Donde tantas veces hicimos ser amor Estás sufriendo mi habitación Estás sufriendo mi habitación Estás sufriendo por tu traición Porque tú, porque tú, solo tú Y me hace tanto daño Y me hace tanto daño Que difícil es vivir sin ti Reconozco que eres parte ya de mí Yo ya no sé ni qué pensar Y si te debo perdonar Que difícil es vivir sin ti Que difícil es vivir sin ti Que difícil es vivir sin ti Tengo terminada la barca Cuando está esperando en el puerto Tiene que existir un lugar Para nuestro amor Sin envidia, sin maldad Sin tanto desconcierto Puede que lo encuentre allá En el otro lado del sol Vámonos de viaje Prepara el equipaje No hay tiempo ya Y al despertar La nueva luz Nos guiará Al mar azul Abriendo camino Hace mucha prisa Que el soplo de la brisa Vendrá a buscar Y se llevará Al amanecer Nuestro amor Al otro lado del sol Ya no queda nada En el mundo Que nos haga dudarlo Para conservar el amor Es mejor marchar No nos hace falta la gente Ni vivir a su lado Tómame la mano Duerme y no lo pienses más Que nos haga Abriendo camino, vámonos de viaje, prepara el equipaje, no hay tiempo ya Y al despertar, la nueva luz nos guiará al mar azul Abriendo camino, darte mucha prisa que el soplo de la brisa vendrá a buscar Y se llevará al amanecer, nuestro amor al otro lado del sol Al otro lado del sol Gracias por ver el video